Esta mañana quedó reparada la calle que se encuentra en el cruce de Brasilia aquí en Pérez Celedón. Recordemos que Acueductos y Alcantarillados había realizado un trabajo hace varias semanas en este punto y la zona había quedado sin asfalto, lo que provocaba que los vehículos se golpearan y hasta la posibilidad de un accidente en este sector muy transitado sobre la carretera Interamericana Sur. Nuestras cámaras constataron este jueves que una cuadrilla de AIA llegó desde muy temprano para completar la obra y tapar el enorme bache. La reparación provocó extensas presas en el sentido Palmares San Isidro del General, pero minutos antes de las 10 de la mañana el paso quedó habilitado sin problema. Con esto se acabó la preocupación de conductores, que a diario circulan por este punto en Pérez Celedón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.